Este fin de semana tuvimos conocimiento a través del medio Crónica Libre que dirige la periodista Patricia López, una conversación en la que participaban el comisario Villarejo, el periodista Antonio García Ferreras y el directivo de la Sexta, Mauricio Casals, y que destapa el origen de la noticia sobre la cuenta corriente de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas, que nunca fue verdad. A mí esto me ha pillado en medio del bosque desbrozando hierba, así que os podéis imaginar cuando he abierto las redes sociales y he visto el número de mensajes que nos estaban remitiendo sobre este asunto. En estas conversaciones descubrimos a policías que fanfarroneaban con su capacidad para abrir cuentas falsas, para destruir rivales, a altos representantes del Estado que presumen de falsear documentos mejor que sus competidores y la guinda del pastel que ha tenido una notabilísima repercusión en las redes sociales, las tóxicas relaciones entre el periodismo y las cloacas del Estado. Las revelaciones han tenido una notable repercusión, como decimos, porque en ellas se escucha al conocido presentador de la Sexta, Antonio García Ferreras, poniendo en duda la veracidad de las pruebas, pero admitiendo que aún así las habían emitido en el programa. Cuando el comisario Villarejo presume de haberle dicho al periodista de OK Diario, Eduardo Inda, que no se fiase de las fuentes que le dieron el falso papel de granadinas, Antonio García Ferreras le dije al comisario Villarejo que había manifestado a Inda sus sospechas sobre el montaje con las siguientes palabras. Eduardo, esto es muy serio, voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Según la conversación con Villarejo, el origen de la información era el director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, que supuestamente lo había obtenido de la DEA. Los audios exclusivos publicados por Crónica Libre han causado un terremoto mediático y político de extraordinarias proporciones que han alcanzado incluso a numerosos políticos internacionales. Jean-Luc Melenchon, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador han denunciado en sus cuentas de Twitter el escándalo y la instrumentalización de la prensa para destruir rivales políticos. Pablo Iglesias, que participó el sábado en el programa FAX de televisión de la TV3, afirmó que los audios revelan el nivel de podredumbre. Manuel López Obrador han denunciado en sus cuentas de Twitter el escándalo y la instrumentalización de la prensa para destruir rivales políticos. Pablo Iglesias, que participó el sábado en el programa FAX de televisión de la TV3, afirmó que los audios revelan el nivel de podredumbre en el Partido Popular, en sectores judiciales, policiales y en el periodismo. Y señaló Iglesias que Ferreras no debería volver a ejercer jamás como periodista. Según La Sexta, es sin embargo falso que la cadena ofreciese esa información sabiendo que era mentira. Y señalan que la conversación con el comisario se produce meses más tarde de la aparición de la noticia en España y en Miami. Y es entonces cuando Villarejo traslada sus dudas sobre la credibilidad de los documentos que manejan en la policía. Y pide revisar la cobertura. Piden desde La Sexta que se revise la cobertura que la cadena hizo de este caso. Bien, hasta aquí la noticia porque la publicación de la misma ha provocado un notable enfado en la militancia de Podemos. Algunas de esas iras se han dirigido contra este programa y contra la persona que les habla, dado que conozco al protagonista de la información. Como soy de los pocos periodistas que han defendido públicamente a Pablo Iglesias, a Podemos y a todo quisqui en las tertulias de televisión frente a las cloacas, a la prensa y a los hijos de puta que les atacaban injustamente, no me siento especialmente interpelado por los intentos de presión que llevamos recibiendo en las últimas horas. Algunos decían que no nos atreveríamos a hablar de la noticia, que yo no me atrevería. Pues aquí está la noticia. Otros creen que a través de la presión conseguirán más notoriedad en este programa y están muy equivocados. No vamos a defender a Podemos e incluso a Pablo Iglesias porque lo diga nadie en las redes sociales. Lo vamos a defender siempre, como en el caso de las cuentas de Granadinas y en tantos otros, siempre que sea justo hacerlo. Como siempre hemos hecho. Y por cierto, allí donde era más difícil hacerlo. Así que vayan pasando, bienvenidos a La Cafetera, porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Podemos hacer que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias.